¿Sabes? Le doy gracias a Dios por permitirnos estar juntos de nuevo. Yo soy el hombre más afortunado de poderte tener así, entre mis brazos. ¿Crees que podamos anular mi matrimonio con Ricardo? Claro. Mira, si se prueba que el matrimonio fue obligado, se puede nulificar. Aunque eso implicaría que Patricia denuncie a Nora. No. No, eso no lo puedo permitir. Yo estoy segurísimo de que Patricia esconde algo. Es que es muchísimo su interés de querer casarte con su hermano, ¿no? Digo, realmente nada lo justifica a menos que quiera conseguir algo. ¿Cómo? ¿Algo como qué? ¿Qué puede ser? No sé, pero para averiguarlo tenemos que, yo no sé, mantenernos en su terreno, entrar en su juego. ¿Cómo? No entiendo. Tenemos que enfrentarla con sus mismas armas. A lo mejor podemos chantajearla con algo que le afecte. Así no puede culpar a Nora de nada y va a tener que aceptar nulificar tu matrimonio. Pero ni tú ni yo sabemos hacer esas cosas. No tenemos su malicia. Y además no tengo idea de qué podemos utilizar en su contra. Ya pensaremos en eso. Estoy seguro que vamos encontrar una solución. Gracias por estar conmigo. Gracias por apoyarme siempre.